Pues la verdad es que ha sido un poco XDS Spawn, ¿no? Amigos, vamos al lío Vamos a ver qué tal, qué podemos hacer en esta partidota Estamos con Solís, estamos en busca de drones Equipo enemigo Vale, a ver dónde están los tronocitos No me tengo ni uno solo Vale, pues por aquí nada, más en dirección contraria Pueden venir desde el principal, de hecho ya estarán Ahí lo tenemos, han venido, han chicado Porque hay dos por ahí ya que han roto Vale, tenemos uno por aquí Vale, tenemos uno justamente a la escalera Vale, alguno más por aquí ¿He visto algo? Vale ¿Qué hace? ¿Por qué refuerza? ¿A que está aquí? ¿Está aquí eso? No, está justamente debajo Está aquí debajo Vale, vamos a ponernos justamente por esta posicione Hostia, pues la verdad es que ha sido un poco XDS Spawn, ¿no? Pero ha funcionado Ok, vamos Mira que llega tarde ¿Sería que se iba a poner con la cámara ahí? ¿Por qué iba a romper justamente el suelo? Mamma mía La verdad es que no es lo mejorcito, ¿eh? ¿Qué podéis haber hecho, amigo? Vale, bueno, por aquí ¿Sería lo que quería hacer, gente? Tenía el dron metido Y iba a dronear arriba En la zona de Almería Esta a la izquierda ha metido, ¿verdad? Vale, pido No hay que perder esta posición Bueno, no hay que morir, me lo he dicho Podemos perder esta posición, obviamente Vale, no hay que perder esta posición Vale, no hay que perder esta posición Madre mía, tremenda rondita Aquí con la Solis, ¿no? Tremenda rondita, amigos ¡Pero siento! ¡Like arriba! Si creéis que este va para mí Este último Cocho para arriba Correle, perro Vale, tiene que venir por el Sedax Ahora vuelven a notar No, digo, a ver si viene desde afuera No, obviamente me quedan estas balas Puedes, eh Puedes ayudarme, ¿eh? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda Bien, vámonos ¡Vámonos! ¿Cómo está derrota, Solis? Pues se hace muy fuerte, tío Bien Cuatro aquí, ¿eh? No me he cargado el quinto Pues porque no lo he visto Si no, lo mato Lo cojo y lo destruyo Claro que sí Vale, cocina Solis igualmente Vamos a ir con una Solis bien potente Vamos a poner este que antes no lo he puesto Y granada Hombre, que se la pongo granada, amigo Hombre, que se la pongo Es que ha sido muy buena A ver, el Spawn Kill ha sido lento Pero es que, joder Tiene muy buena suerte, tío El Spawn Kill ha sido lento Porque tiene que haberlo hecho mucho antes Tal y cual Pero bueno, ha sido lento Pero el hecho de que Ha sido bueno porque En el momento que yo he abierto El tío acabó de disparar a la principal O en no sé dónde Y estaba recargando, tío No sé qué aún estaba haciendo Entonces lo he pillado como Hola, buenas tardes Ha sido bastante bien Bastante fresco Vale Además directamente nosotras hacia arriba Y que ellos encargan aquí De la defensa que vale enlace ¿Vale? Nuestro objetivo Nuestra misión literalmente Es matar drones Vale, de momento no hay nada Por acá Vamos a reforzar acá Vale, hay un drone arriba Es que voy buscando arriba Vale Pues que busquen, que busquen ¡Búsquen, amigos! ¡Búsquenle! Lo he dicho, gente No va en coña Se agradece y mucho Arriba, ¿verdad? Sí Se agradece y mucho Todo el tema de los De los likes No va en coña Vaya, no es una broma Vale, aquí ya han hecho esto Vale, otro más Nada más Vale Vamos a carnoslo Para la zona de Por torre Por torre pequeña, sí Por aquí El tema de los likes Son muy importantes, ¿vale? Así que Os pediría que me dierais Un rica tozolai Para esa pedazo de ronda Que acabas de marcar No sé Vale Eh... Joder, que rápido ha muerto, ¿no? ¿Vientos desde allí? No tiene pinta No hay tiempo ya para que... Se ha pasado demasiado tiempo Como para que estén aquí O sea, como para que no estén aquí Eso es principal Vamos a aguantar ¿Viste aquí? Se había visto algo, tú Vale Mucha calma Vamos aquí rotando Y nos han matado Vale, han cambiado el ataque Están atacando desde atrás Bueno, de primeras Vale Me he escopetazo, amigo Hostia Qué buen corte me han dado, tío Vale, pensaba que estaban atacando todos Por... Prince, eh Pero no, no, no Estaban aquí Muy bien Ha sido buena, tío Ha sido bastante buena Vale, este pobre Vale ¿Cómo va de pin? Joder, vale Putísima, madre Vale Si podemos conseguir algo de info Fuera nada Dentro tiene algo Oh, qué pena Va, NT Ha sido buena, ha sido buena Ha sido bastante buena Si os habéis dado cuenta Z en Z Que es donde a mí Bueno, yo estaba como tal Ahí viene persona más Que iba justamente a buscarme Pero él ya había dado la vuelta entera Fíjate que iba a haber hecho Un... Vamos a ir abajo Fíjate, gente Que iba a haber hecho un baiteo De... Le tiro la granada por ese lado Pero he dicho Tío, no le voy a hacer ningún baiteo Porque en principio No deberían saber Que estoy aquí Bueno Sí que deberían saberlo Sí es cierto Porque al cargarme a Leon Y yo no solo cargarme a Leon Sino tardar tanto en matarlo Por no apuntar, la verdad Disparo de cadera Para, para, pum, pum, pum Y pues no lo mata de primera Tío Pero bueno No pasa nada Igualmente, amigos Solís, extra Ultra broken Ultra rota Vale, vamos abajo Eh... Me gusta la compu Venga, me gusta Me gusta Vamos a irnosotras arriba Mozi Lo siento mucho No voy a dejar temiendo Ahí va Bueno, espérate Vale, quítate esto Tiene que haber más aquí, ¿verdad? Se han ido todos, tú Vale, una abajo Vamos a marcárselo Por si las mosquillas Vale Eh... Vamos a hacer spawn kill de nuevo, eh Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Vamos a hacer spawn kill de nuevo Vamos a ver si me deja esto Spotear Perdón No he cerrado en nada Bueno, no es tan tan importante Vale No hay nada por aquí, ¿verdad? Absolutamente nada Vale Vale Si no me falla la puntería No, bueno Solo enemigo, no Vale Oye, bastante bien, eh Joder, macho Eh... Estoy desatado, eh Me cago en 10 No sé quién he matado Vamos a recargar todo Gente, le hay que ponerse Spawn kill Vamos a tener cosita, eh Igual no nos jugamos demasiado Pero Qué buena Qué buena Tú Ya vais Qué buena Y voy a tirarlo en la tramp ¿Esto es un enemigo o no? Voy a tirarlo en la trampilla Y otro es para allí Me la puedo jugar Si me la puedo jugar, sí Vámonos Qué grande, tú Gente, me pasa que yo a larga distancia Indidamente no veo una mierda Vale, ¿cuántos kills llevo? 9 Gente, 900 likes por lo menos, ¿vale? 900 likes No pide más 100 likes por kill ¿Qué está pasando la vida, tío? Es que ya me puede estar en cualquier lado, tú ¿Quién es? Un ace He escuchado He escuchado A mi panita ¿Ves? Para allí Una caja ¡Qué grande, mi pana! Joder, pues Muy bien, eh Me cago en 10 Qué buena ronda, tú Tanto le spawn kill Joder Como esa Que, por cierto Le he fallado muchísimas Creo que era el Zermate O alás No sé quién era Alás, creo que alás Vale Eh Hmm Buena pregunta, amigos ¿Dónde cojones vamos a ir? O sea, aunque vamos a elegir Mejor dicho Una ran Una ran Por si están arriba Un maverick Un maverick Va Si están arriba Le enchufo un poquito ahí ¿Vale? Eso me va eligiendo ya directamente Eh Ahí estamos Bien Si están arriba Vamos a romper directamente Por la zona de ático ¿Vale? Vamos a ver el equipamiento Clemor Está todo hecho Está todo hecho Me cago en 10 Por cierto Creo que voy a hacer Un nuevo sistema De Bueno Un nuevo sistema de vídeos No De Sí, bueno Sistema de vídeos Como tal ¿Por qué? Porque voy a traer Tanto la serie esta De Ranked Road to Champ ¿Vale? O Road to Champion Que es una serie que estoy haciendo Todos los días a las 10 de la noche ¿Vale? Dura al menos Una hora Hora y media Dos horas Suele ser Pues unas cuantas partidas Como tal Lo publico siempre a las 10 Y vamos literalmente Desde Cobre 5 Hasta Champion Sin quitar ninguna partida Mostrando todo Absolutamente ¿Vale? Vamos Estamos haciendo eso También estoy mostrando Estoy sacando también Un short A las 8 Un vídeo A las 4 o 5 Es decir Estamos haciendo dos vídeos En short Vamos a sacar Dos y dos ¿Vale? En principio O si no hay vídeo Hay dos shorts Sí o sí ¿Vale? Pero bueno Al menos un vídeo Sí que siempre va a haber ¿Vale? Vale Está un poco Agachado Perfecto ¿Vale? ¿No está bien dicho Worldplay en ese aspecto Vale ¿Viene conmigo? 0 Que el grande Mi panita es 0 ¿Verdad? ¿Te viste un poco verde? ¿Tiene por qué hago? No sé Yo no tengo Disfue ninguna ¿Vale? Pues tú me he pegado Tú, ganas Tú Jolines A la verga Ah, que no Han cerrado Ni siquiera Ah, vale Guay Ya que estamos Estamos en la dupla I'm behind you 0 Que no No han abierto Nada Que cojones Han hecho Se han rendido Literalmente Can you plant? Thermite Go plant Go wind o Uy Más Más situarán muertes No sé ¿En serio? ¿Vas a plantar ahí? Caballa mierda No hay que meter No hay que meter Cabrón Está atrás Vale Vale He escuchado como rompía la Climor Vale, tenemos un allí No hay problema Aguantamos Un herido Son dos verdades Aguantamos Vale, buena Perdón Bueno Estoy concentrado Vale Pues yo creo que literalmente Han hecho Han soltado Vale Se han rendido Vaya Te metigo Vaya puto psicópata El Cermay ¿Tú? ¿Dónde ha ido a plantar? Madre mía Perfecto Podría haber roto por allí Podría haber hecho mil cosas Y no ha hecho nada el Cermay Vaya 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 Diez kills ¿Qué significa? Mil likes Desde ya Ahí que yo los quiero ver ¿Vale? Lo he hecho Si queréis que traiga así Muchas partidas Y traiga mucho contenido Diario y tal Ya sabéis Por mí Vamos Por ahí perfecto Pero claro Tiene que ser apoyado ¿Vale? Si no es apoyado Como tal el contenido Pues obviamente No voy a hacer tanto Por hacerlo Obviamente ¿Vale? Venga Últimamente estoy muy agresivote Por el tema de los spawns Y todo eso Y tal No police No police ¿Quién se sabe la historia De este mapa? ¿Y por qué pone todo esto? Unos grandes del canal Por supuesto Unos grandes Arriba nuevamente Perfecto Vamos directamente Para torre grande De los otros ¿Vale? De hecho No hay que abrirte No hay rotaciones No hay absolutamente nada Qué bárbaro 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 Acaban Acaban de tirar Un C4 Para abrir una rotación Es raro ¿No? Porque tiene un smoke Vale El lugar Calle No Aquí ¿Está muy bien? Sí, está muy bien Está perfecto Vale Va a hacer nuevamente Lo mismo del cero Vale ¡Dale, papu! ¡Papu! Nah, ya estoy aquí Con mi silenciada El tío se da cuenta ¿Eh? Gente, el de las Claymore ¿Eh? La verdad que me parió Joder, me pego los sustos Come here Cero I opened the wall Come here For you No, no, no Cero For you This angle Loca Va, hubo una homen Se me entera Ah, bueno Ahí mi agujerito No puedo hacer nada contra ese ¿Podemos pasar? No He hecho agujeros muy pequeñitos Madre mía ¿Qué he liado con mi agujerito? Ahora sí Gracias Perfecto Pensaba que se sabía eso el cero Pero sabe que no Como estaba ahí Con sus cosicas Hay que meterle Vale Es que han abierto muy bien todo Pero no tiene sentido Tenemos una G, ¿verdad? Sí No debe haber nadie aquí ¿Por qué no? Behind the wall No tengo nada No 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 Vale Están ahí peleándose Por mí si derro un poquito más la partida Perfecto Está liando tú Tanto Están tan, tío Empegarle dos tiros al cerro Uy, me la he pegado, me la he pegado Me la he pegado, tío A ver, es que he tardado ya mucho en notar Ah, que es que, cabrón, se ha movido de aquí todavía A ver, bueno, paso Al principio es tuyo, máquina Tu, tu, tu Nah, ese tío no ha querido hacer nada Ha querido farmear kills y ya está Pues no se ha movido Nah, sí, ahora, buenas horas Ella no tiene tiempo, aunque muera en el cero Muy buena, tío, muy buena Amigos, ¿cuántas han sido? 10 kills al final Pues mínimo 1000 likes Es que me estaba cansando, en plan, coño, eh No subo este tío, y le he dado, tío, pero no me lo he cargado No sé que ya se habrá quedado Amigos, ya sabéis, un ricotazo Like arriba Y pues nada más, si queréis que os traiga algún gameplay Con algún operador en especial, comentadlo, ¿vale? Seguís vivos, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo, ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!